El mayor, yo voy a desabullar un pendejo, cuando el señor me dice que me quisieran aburrirlas. En el momento que él llega a Barcelona y queda en una plaza sentado así, sin plazo y sin nada, en la plaza de Cataluña. Ahí queda sentado y empieza a hacer memoria y todo. Empieza a caminar, a buscar respuestas, a buscarse él personalmente. Mira ahí que va muy bien limpio su cuerpo y después termina en una posición que ya es demasiado macabro con su cara ya que le ha crecido la barba y todo. Cuando el smartphone le haces como el jamán, ya lo mismo, él sufre como como el amor. Como que el amor lo empieza a producir todo de nuevo, y empieza de nuevo a ver el amor. Y en su retorno a Tokwakarta, ve que todo el mundo está en toma y él también se construyó su propia toma. Y esta es la hermita de él que hace su propia casa, en el salón. Después de ese final, va a ser padre, y ahí empieza este diseño. Entonces el Vitolo es chiquito y ahí cuenta la historia con el hijo cuando empiezan a caminar.